...eso, ¿no? A cantar de a San José. Bueno, preparamos tres temas, pero vamos a procurar que salga bien este último. Titula El Carrilano, más conocido como María Fumasa, que nos la ha solicitado hoy. Para nuestros amigos trabajadores de Elfe. ¡Suscríbete al canal! María Fumasa, echando humo, ceniza y carbón. Quien se subía al impingo a la plancha, llegaba sucio con André y Barbó. Pero los tiempos cambiaron, señor. Entre la diésel y hasta Ferrobús, en pocas horas llega a donde quiera. Desde Yacuí, Bacijaro, Santa Cruz. En pocas horas llega a donde quiera. Desde Yacuí, Bacijaro, Santa Cruz. Carrilano quiero ser, para aportar al progreso. Grande villa quiero ser, aunque sea solo esto. Carrilano quiero ser, para aportar al progreso. Poder quiero, quiero ser, aunque sea solo esto. Que hermosa obra el complejo perrovial, necesita bala entre algo así. También necesitan nuevos funcionarios, para captar más recursos aquí. Señor gerente, si usted se propone, para deje en fe, la empresa ideal. No hubiera habido privatización, si hubiera combatido siempre la corrupción. Carrilano quiero ser, carrilano quiero ser, para aportar al progreso. Conductor yo quiero ser, aunque sea solo esto. Carrilano quiero ser, para aportar al progreso. Quiero viajar, más el viaje me hace, porque la vía se encuentra muy mal. Todos los planes, todos los planes se vienen por tierra, porque en horarios los trenes no están. Señor gerente, si usted se propone, para deje en fe, la empresa ideal. No hubiera habido privatización, si hubiera combatido siempre la corrupción. Carrilano quiero ser, carrilano quiero ser, para aportar al progreso. De donde viajar quiero ser, aunque sea solo eso. Carrilano quiero ser, para aportar al progreso. Carrilano quiero ser, sugerente quiero ser, aunque sea solo eso. Carrilano quiero ser, para aportar al progreso. Fuerte el aplauso, por favor. Muchas gracias con nosotros a toda otra oportunidad. Muy agradecidos, muy complacidos, nos retiramos. Felicidades nuevamente San José y a seguir disfrutando de esta noche. Muchas gracias Kika. También queremos felicitar a Kika por su aniversario. Qué mejor celebración que está acompañado de todos. Aplausos, aplausos por favor. Muchísimas gracias. Con su permiso y hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.